¿Qué es la ley donal? Fundamentalmente lo que estamos hoy celebrando es la posibilidad de que la Argentina tenga una ley donal. Esta ley protege tanto al que dona como al que recibe la donación, porque es una ley que hace un sistema de trazabilidad. Uno sabe perfectamente el alimento que se dona, a dónde fue a guardarse, cómo se entrega a las familias, de qué manera, cómo se cocinan. Hay todo un sistema de trazabilidad para ver la continuidad de ese alimento, cómo fue dada. Entonces, hoy, teniendo la ley, las personas que quieren donar o las empresas que quieren donar se sienten más protegidas porque antes cualquiera podía venir y decirles, bueno, a mí yo tomé tal cosa, comí tal cosa que era donada por ustedes y me generó tal problema y entonces ahora les hago un juicio. Y entonces muchas empresas con ese temor no donaban, por ejemplo. Tampoco tenían ningún incentivo desde el punto de vista de alguna desgrabación fiscal o lo que fuera. Hoy lo tienen con la ley. Entonces, lo que seguramente nos va a pasar con esta ley es que vamos a lograr que haya muchas más empresas, hoteles, restaurantes, comercios, fábricas de alimentos, que puedan donar alimentos que no tienen valor comercial, pero sí tienen valor social. Esto es tener justamente la posibilidad de controlar que los alimentos que se le va a dar a las personas que tienen necesidad de nutrirse y necesidad de alimentarse y no tienen cómo, lo puedan tener. Entonces, es una ley que tienen todos los países del mundo que han hecho un desarrollo del tema de la donación de alimentos, un tema como central, ¿no? Y que la solidaridad es un valor en esos países. Entonces, es muy importante que la Argentina, después de tanto tiempo de bregar y bregar por tener esta ley, finalmente la haya logrado y hoy tengamos el instrumento que mejora la donación y mejora la recepción para todo el mundo. Así que hoy vamos a tener muchos más alimentos para las personas que lo que teníamos antes. Establecer el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, o sea, el trabajo que se venía haciendo de la agroindustria hoy tiene fuerza de ley, realmente es una jerarquización de lo que se venía haciendo. Y por otro lado, una ley que estaba muy solicitada, sobre todo por muchas ONGs y por las empresas, que es la Ley de Donación de Alimentos. Que lo que busca es atenuar la responsabilidad del donante sin eliminarla, pero sí atenuarla como para promover que más empresas, más cadenas de supermercados y más gente done sus productos en vez de tirarlos. Muy importante que la gente sepa que la donación de alimentos implica que a lo mejor el producto tiene un error de envase, una etiqueta mal puesta, pero que la inocuidad y la calidad del alimento se mantiene. O sea, todos los productos que se donan tienen que cumplir con nuestro código alimentario. Y esto es muy importante porque ha habido muchas dudas al respecto. Y la verdad es que nos podemos dar el lujo de decir que somos precursores en América Latina, junto con Colombia y con Brasil. Y bueno, eso nos llena de orgullo porque además hoy muchos países están imitando el trabajo que está haciendo Argentina.